¡Suscríbete al canal! Que puede darle miedo a la gente Yo pensando que le puede dar miedo Un vídeo en mi casa, un vídeo de Annesia, de Death Space 2 Digo, coño, digo, pero si en mi trabajo Vamos, van a pasar Más miedo que nada, bueno chicos, mirad donde estoy Estoy colgado, lo que no sabéis es a la altura A la que estoy, estoy a 16 Plantas colgado, chicos, mirad hacia abajo Esto si que da miedo Os quería enseñar Donde trabajo, chicos, no se ve Ni el fondo 16 pisos de altura Y bueno chicos, os voy a enseñar más o menos Cómo va esto, ¿vale? Para que no os preocupéis Y penséis que me voy a matar ni nada, no me voy a matar Esta es la cuerda de seguridad, ¿vale? Por la que voy bajando Este es el ID Que este cuando la aprietas es cuando baja la cuerda Aquí voy mis arneses, mis cositas Aquí en el trabajo, estaba haciendo La parte de arriba Pintar solo la parte de arriba, chicos, como podéis estar viendo Me tiembla hasta un poquito la mano Para que veáis que Así queda a cague El patio es de 16 plantas, chicos No sé si se verá El suelo Me lo dijo Son Quedé un día para comer Y le digo, Son, tío, grabo un vídeo desde aquí Me dijo, sí, sí, tío, grábalo, por favor Digo, bueno, vamos a A grabar un vídeo Para que lo vea la gente Mirad, chicos Estoy desde aquí Para que lo podáis estar viendo, ¿vale? Y bueno, chicos, pues nada Era solo para deciros Es que mucha gente me pregunta Oye, Bartolo, ¿y de qué ocurra? No sé qué Bueno, pues trabajo en los trabajos verticales Reformando fachadas Pintando De todo, saneando las fachadas Y nada, chicos Solo quería enseñaros mi trabajo Espero que os haya gustado mucho Like y favoritos ¡Qué miedo te da esto! Y bueno, chicos Nos despedimos, ¿vale? Like y favoritos si os ha gustado Y esto sí que da miedo No los juegos de arnesia ni nada Otra última vez Mirad Buenas vistas hay desde aquí, ¿eh? Bueno, esto es la fachada, chicos Es el patio Luego si queréis os enseño la fachada un poquito Bueno, ¿para qué? ¿Para qué os voy a enseñar la fachada? Si no estoy colgado Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Like y favoritos Nos vemos en la siguiente Un saludito Y hasta la próxima Chau Bueno, chicos Seguimos Es que en el patio Si seguía hablando Los vecinos me iban a decir Este tío está zumbado de la olla O que le pasa Este tío está zumbado Bueno, chicos Pues os voy a enseñar De dónde me cuelgo también Porque he decidido hacerlo también, ¿vale? Vamos a ir por aquí Esto se llama anillo, ¿vale? Es una cuerda de seguridad Que pasa desde un lado Hasta el otro lado del peto, ¿vale? De los petos Aquí es donde engancho yo mis cuerdas, ¿vale? Chicos Mirad hacia dónde van Vamos a ir siguiendo las cuerdas Siguiendo, 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 siguiendo ¿Vale? Las seguimos hasta adentro Por aquí es donde tengo enganchada la cuerda yo, ¿vale? Por la que me vi colgado Aquí hay protectores a las paredes Para que no se rompan las cuerdas, ¿vale? Y ahí es donde me bajo yo, ¿vale? Chicos Aquí lo estáis viendo Por aquí es por donde me habíais visto antes Bajando ¿Vale? Y bueno, chicos Pues nada Os voy a enseñar también Por dónde estoy y tal Y voy a enseñaros también la fachada Porque al final he decidido enseñáosla Estoy en Ginzo de Limia Enfrente de la comisaría de policía, ¿vale? Al lado de la vaguada Está súper alto, chicos Si lo podéis estar viendo Me voy a asomar para enseñároslo Mirad ¡Eeeh, chavales! ¡Qué alto está esto! Y bueno, chicos Pues nada Esto es mi trabajo La verdad es que a mí me gusta mucho A la gente me dirá que estoy loco Que estoy zumado Que no sé qué Que no sé cuándo A mí, sinceramente, me gusta Me gusta pasar este No le gusta a la gente jugar a Juego de Miedo Y ver películas Pues a mí me gusta colgarme Y esas cosas Hombre, sinceramente Si tuviese un trabajo en una oficina Lo preferiría, ¿no? Antes que estar en una obra Pero vamos Que estar colgado tampoco se pasa tan mal Porque vas sentado en una silla ¿Sabes? No tienes que estar de pie Como en muchas obras Que tienes que estar pintando de pie Y si te ganas las piernas un huevo Aquí yo llevo mi tabla Me cuelgo Tan normal y tan tranquilo Y bueno, pues nada, chicos Nos vamos a ir despidiendo Mirad, chicos Pues así está la casa de Toys y de Pepe ¡Toys! ¡Pepe! ¡Cabrones! Que he quedado un par de veces para comer con ellos Y con Son también Viven por allí, chicos Y bueno, pues nada Nos vamos a ir despidiendo del vídeo Espero que os haya gustado muchísimo, chicos Me podéis dejar todo tipo de comentarios Lo que queráis Yo os lo respondo De cómo te agarras O algo que no haya podido decir en el vídeo, ¿vale? Os lo contestaré gustosamente Y nada, chicos Nos despedimos Espero que os haya gustado mucho ¡Hasta la próxima! ¡Chao!